Yo entendía, y María me decía aquí, yo sé, pero, y patria, patria sobre una leona, patria separada, defendiendo a su pastor y corriendo por donde quiera, y María cantando, un alma para ti, señor, un alma para ti, margarita va, que venía, eso yo nunca lo puedo mirar, o sea, lo que te critica en la vida, tú tienes que aprender a tomar decisiones concretas, si tú no sabes tomar decisiones, si cualquier cosita te molesta y ya quiero reducir a mí, me escribiste aquí, me escribiste el trabajo, me escribiste por allá, va a llegar el día que también te vas a ir de tu matrimonio, el día que te vas a cansar, el que se canta de todo, se va a cansar también de su pareja y te va a cansar de la familia, te va a cansar hasta de su propia vida, y la vida tú tienes que tener carácter, y es más carácter, es más, yo le digo al señor que me mande pruebas, el señor mándame dificultades, que eso me quebrante, eso saca lo mejor de mí, eso me mueve a orar y a buscar más de su pueblo y su presencia. Le dije también yo a mi creyente que parece que son de papel, y si tú sudas como ministro en un sermón y le cae una bota de sudor y el papel se dañó, no es de papel, es una nueva criatura, usted es fuerte, usted todo lo puede, Cristo que lo fortalece. Le dice quédate, y por favor no me vaya a malinterpretar ni a tomar esto personal, porque yo quiero que no vaya, yo estoy, esto lo van a leer en un que agite de cruz, Latinoamérica, yo creo que lo entiendan. Lo que yo les predico a ustedes, no estoy pensando en ustedes, yo estoy pensando en las pasturales generales, en las iglesias generales, y si usted me ha seguido por años en los libros, sabe que hace. Cuando yo estoy escribiendo, cuando yo estoy trabajando en un sermón, yo no pienso, cuando yo estoy en las radios, yo no estoy pensando en IPJQ, yo estoy pensando en los miles de oyentes que están escuchando. Cuando escribo, estoy pensando en la iglesia general de Jesucristo, que a veces es difícil tú estar dentro de una iglesia local y estar pensando en una iglesia internacional. Pero quiero que me escuchen bien lo que voy a decir, por favor me van a escuchar, y yo voy a tratar de poner en este sancollo lo mejor posible, que esté bien sazonado. Porque está, si a veces necesita la cosa, y se puede manejar, hay personas que tú no deseas que se te vayan de lado, que tú quieras que se queden todo el tiempo contigo. Hay personas que con su presencia y sus acciones, bendicen tu vida, enriquecen tu vida, ayudan tu vida, promueven tu vida, construyen tu vida, y te ayudan como ser humano a superarte la vida. Hay personas que en el momento que tú te encuentras con ellos, tu vida comienza a dar otro giro, y a tener otro tipo de cambio. Con otras personas, cinturones apretado, cinturones apretados, cinturones apretados, cinturones apretados, con otras personas te da lo mismo. Si el vecino se muda o se queda, si el empleado te renunció o no te renunció, si el familiar te llamó o no te llamó más. Por eso le dije a mi turbulencia que no me vaya mal interpretado. Si no lo toman el espíritu, el interpretador, en el sombra, en el cuerpo, te lo va a ver de otra manera. En la vida hay gente que te hace falta y hay gente que nunca te van a hacer falta. Hay amigos que te hacen falta, pero hay amigos que ya no te hacen falta. ¡Grabiosos! Yo soy muy dado a conservar amigos y mi esposa lo sabe. Ella se sorprende, ella me dice, yo no sé que ti, y los que me conocen a mí, ¿cómo es que todavía tú con amigos después de alimentarse comunican contigo? Yo soy un conservador de la mitad. Yo digo la amistad de la mitad de la mitad de la mente. O sea, yo digo, cuando te digo a ti, tú eres mi amigo y tú eres mi amiga, puedes tener por contado que no te voy a engañar, no te voy a manipular, no te voy a mentir. Te estoy diciendo que eres mi amigo y si eres mi amigo, puedes contar que donde quiera que te vea, yo te voy a encontrar un amigo que te vea. Y ahí me estaba allí con Rubén, un amigo de este servidor. Y lógicamente, en la liga de los políticos, los ministros nos quedan de lejos. Porque el ministro, lo que la gente cuando nos ven, piensan que me ven de acá, el que me ven, va a decir a los guíos cuando nos muera. Porque nosotros, es como el de las funerarias, en asuntos políticos, cuando nos ven a los ministros, ese es el que va a predicar contra este robo. O sea, nosotros nos ven así. Schumer, que es el tercer demócrata más influyente de la nación que muchas veces estamos cerca de él, pero no me va a contar Schumer, aunque yo le había hablado un montón de veces, porque yo no me reúno con él. Bien, Schumer, abraza a Rubéncito, está abrazando a Rubén, y se va a ir. Schumer le dice, no, tú no te puedes ir. Este es el fenómeno espiritual. Y me pone a mí. Entonces, Schumer se regresa y me dice, pastor, si tienes... Si tienes algo para tu padre, déjame saber. Yo sé que eso es aguaje. Pero Rubén, que es mi amigo, aunque este Schumer, si es el tercer demócrata más influyente, Rubén honra a su amigo ahí también. Porque en una liga, tú eres campeón, y en otra liga, tú eres espectador. Una de las cosas es que hay gente que está a tu lado, y tú luchas para que no se vayan de tu lado. Hay gente que viene a tu compañía y dice que no te van a comprar más en la compañía o en la empresa. Y tú le dices al que está atendiendo, tacha, ya. Hay gente que tú dices, hay que buscar a ese cliente. Hay clientes que tú no puedes perder, como me dice el barbero. El barbero yo llego y le llamo a un apoyo para estar yéndolo a él. Y él me dice, Silva, ya va a mi quité, porque él sabe que es un cantor que va a estar rápido. Y ya él lo, me siento, y él tiene el delitado. El otro quizá va a estar con el listado cuando llego. Él le dice, no, Silva, ya está aquí. Pero yo termino. Y siempre le doy por sus años. Y no me la propina. Ya la propina bebe para que haga bien el trabajo. Primero, para que me tenga temprano. Segundo, para que lo haga bien liguero. Tercero, para que no me hable demasiado. Porque a veces cuando no hay nadie, es cuando el barbero se antoja de estar hablando y conversando los problemas. Y hablar de toda la política. Y hay momentos que yo, no quiero escuchar eso más. Yo quiero esto. Salir rápido. Porque tengo una reunión. Pero él sabe que él es mi barbero. Si no me ha visto un mes. Bueno, que yo no voy a otro porque es mi barbero. Pero si una emergencia tengo que ir con cada uno. Y dice, no te vi. Y me dice, no me cambien de barbería. Yo soy fiel a mi barbero. ¿Me entendieron? Yo soy fiel a mi barbero. Sea fiel a su iglesia. Sea fiel a su pastor. Sea fiel a este cuerpo de ancianos que están aquí. Y de vez en cuando el barbero hace un bubu. De vez en cuando hace un bubu. Y de vez en cuando se encomina tanto a plato. Y le digo, oye, pero me tumbaste demasiado vacía. Ya, ¿no? Y le digo, oye, cuando tú no cortaste mi enfermo. Y le digo, oye, perdón, no, pan. Y vuelve de nuevo. Oye, no, porque si tú no lo haces. Entonces en vez de venir de aquí a 20 días. Voy a tener que venir de aquí a 12 días. Es importante la fidelidad. Desde que Jacob llegó al lado de la mano. Todo lo que sucedió en la vida de la mano. Fue prosperidad. Y hay gente que desde que lleguen a tu vida. Lo que llega a tu vida es prosperidad. Lo que llega a tu vida es bendición. Lo que llega a tu vida es alegría. Lo que llega a tu vida es paz. Lo que llega a tu vida es gozo. Hay gente que cuando llega tu noche oscura. Se transforma en un día soleado. Hay gente que cuando llegan los manantiales. Comienzan a ganar agua. Que cuando llueve. Llegan. Comienzan a los árboles a llenarse de frutos. Y tú tienes que saber esos lugares. Donde Dios del cielo bendice tu vida. Dice el verso 27. He experimentado. He experimentado. El predicador. Y yo soy un predicador. René Silva. Yo disfruto cuando René predica. Para tomar temática espiritual. Y ver una mamá. Hablando con un corazón palpitando. Rosa. El año sábado ya estaba metido en el carro allá. En la nevada. En el mismo carro. Domingo pasado. Acá estudiando a Rosa. Porque yo sé cómo ella se prepara para predicar. Pero me explico a cualquiera de ustedes. Y les tengo que confesar. Dios. Ni habla. Pero cualquiera de ustedes. Soy predicador que he predicado miles de sermones. Miles de sermones. Miles de sermones. No, ni un sermón, ni cinco, ni diez. Yo creo que un predicador se demuestra porque ha predicado como un niño de sermones. Pero no me gusta el búlpico. La prenda. Yo disfruto la prenda. Me gozo cuando estoy predicando. He experimentado que me amas bendecido por tu causa. Gente que es bendecida. Es gente que puede bendecir a los demás. Y Labán tiene que aceptar que la causa de su prosperidad, la causa de su bendición, es porque allí estaba Jacob. Nunca. Pero nunca. Pero nunca. Y hago redundancia. Te llegues a olvidar de aquellos y aquellas por cuya causa tú has sido bendecido, por cuya causa tú has sido prosperado, por cuya causa tú has sido promovido, por cuya causa Dios te ha puesto en el lugar donde tú estás. Nunca, 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 pero nunca, pero nunca, nunca, pero nunca, te olvide de ellos. Entra por esa puerta. va a ver la fotografía de mi pastor ahí la va a ver de afuera en la placa va a ver el nombre de él quizás muchos de ustedes no saben quién fue el reverendo Juan Ramón Ortiz Conchito yo no puedo olvidar que él fue mi pastor él fue el pastor de muchos de nosotros y de él aprendí muchas cosas y soy producto de ese ministerio y de otros ministerios que se entraron en mi vida ahora la van está el terreno de la negociación o sea la van acepta, reconoce que él se va, le dice no te vayas, no te vayas no te vayas el padre nunca quiere que un yerno se vaya, que alguien cerca se vaya un amigo no quiere que otro amigo se vaya, un pastor no quiere que la oveja se vaya ahora reconoce que por causa de él ha sido bendecido o sea él admite mi bendición ha venido por causa tuya nunca te olvides aquel que te trajo a este país nunca te olvides de esa prima o de esa tía que te llevó a vivir a su casa que compartía lo poquito que tenía contigo ahora que tú vives bien aunque esa prima sea lo peor que haya o ese tío haya hablado más de ti nunca te olvides que fue el instrumento de Dios para bendecirte a ti y bendecir a toda tu familia las cosas no se saquen en cara pero las cosas no deben salir de la cara tampoco no sé está probando estoy inventado aquí ahora le dice yo quiero que tú me digas cuánto te tengo que pagar yo quiero que tú mismo me pongas tu salario si el jefe tuyo te dice a ti cuando tú le digas mire yo me voy de este trabajo yo aquí no voy a seguir este trabajo aquí me están disfrutando a mí y que al éste te diga no te me vayas yo te necesito en este trabajo ¿cuánto te pague? ¿cuánto es el aumento que tú necesites? ¿cuánto es el bono en la vida que tú quieres? nosotros te hicimos así una vez con un claro el emisor tenía que cambiar ese otro lugar yo quiero que tú quieres que eres un claro excelente no, no yo lo que quiero es bueno si me quieren traer algo de bonito o algo está bien le van a dar el doble de cojo ¿qué más tú quieres? esto y esto y esto ah pero el contrato va a ser para este tiempo porque íbamos a ganar con ese empleado cuando el jefe llegue a decirte a ti que yo ¿qué tú quieres que haga por mí? ¿cuánto tú quieres que te pague? ¿cuánto nos gustaría que el jefe mañana Teodoro cuando tú fueras allá que el jefe te dijera Teodoro bienvenido ¿cuánto? ¿cuánto? y y y y y y ¿cuánto tú quieres? ¿qué te pasa con un ¿cuánto tú quieres ir con la ley? ¿cuánto tú quieres ir? ¡ahahaha! ¿cuánto tú quieres meternos? ¿cuánto tú quieres ir con la ley? ¿cuánto tú quieres ir con la ley? que bendición sería eso que es lo que tu quieres y el le dice tu sabes como te he servido aquí se puso ese pan tu sabes como yo he trabajado puedes decirle eso es tu trabajo tu puedes decir jefe usted sabe que yo soy aquí puntual, llego temprano yo soy si no el mejor soy uno de los mejores cuantos empleados que usted tiene en su empresa tu te vas a decirle si el jefe o decir usted sabe pastor que yo he sido uno de los más casicos uno de los mejores de la iglesia uno de los más cooperadores uno de los más cooperadores uno de los más cooperadores